Hola a todos, hoy quiero hablaros de una web muy interesante que se llama Esta persona no existe o en inglés This person doesn't exist. Es una web inquietante como dice en la misma descripción la web que utiliza una inteligencia artificial para generar rostros de personas que no son reales. ¿Cómo lo hace? Utiliza un algoritmo de una inteligencia artificial conocida como redes de confrontación generativa o GAN. Esta web la creó el ingeniero de software que trabajaba en Uber llamado Philip One y es una web que a veces genera los rostros desde el principio con el algoritmo y otras veces lo que hace es que coge trozos de otros rostros como aparece aquí en la imagen, coge los ojos de una persona, la nariz de otra persona, la boca, el óvalo de la cara de otra y genera un rostro nuevo. Verdaderamente sorprendente porque no solamente que genere caras a veces muy atractivas, sino que verdaderamente hay veces que son sorprendentemente reales y parece mentira que hayan sido generadas por ordenador. Podría dar lugar a fakes, la verdad. Sería muy fácil crear fakes con estas aplicaciones. Yo he elegido esta cara porque me parece muy atractiva, muy realista y verdaderamente y sorprendentemente se podría decir que tiene alma. Esa mirada, ese semblante, esa sonrisa se podría girar en cualquier momento y dirigirte la palabra. Parece mentira que haya sido generada por un algoritmo de una inteligencia artificial. Quería mostraros esta aplicación porque no todos tenemos la suerte de contar con modelos reales, modelos en vivo, modelos a los que podamos copiar o hacer una foto para luego copiar. No siempre es fácil encontrarlas, podemos buscarlas en publicaciones, pero si nos metemos en internet tenemos el peligro de coger un rostro, una fotografía de alguien que sí que existe y que esa imagen puede estar sujeta a derechos y copyright. Y claro, podríamos meternos en un problema si copiamos a una persona que sí que existe y su imagen tiene derechos de copyright. Entonces, en este sentido, esta web es muy útil para poder hacer retratos, para usarlo en nuestros trabajos sin tener ese peligro, sabiendo que estamos copiando personas que no existen y podemos trabajar con esos rostros con toda tranquilidad en nuestros trabajos. Esta web también tiene un apartado de gatos que no existen que me encanta. Puede ser útil quizá para personas que se dedican a hacer retratos de mascotas o la verdad es que no lo sé, no la entiendo muy bien, pero también tiene ese apartado. Os la ofrezco y os la enseño porque tiene muchas utilidades espero que os sirva, que os sea útil y si queréis dejarme en los comentarios qué os ha parecido y si os ha resultado interesante. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Este es el resultado final del cuadro y daros a suscribir y darme likes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!